This is Original Solution by Kingdex Mira, nena, bailamos Ay, buen Voy a soltar, para que te muevas Así, así, jajaja No tan fuerte Y ahora, cariño ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me vuelves loco, eh Me vuelves loco, loco No, no, si no Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Ay, mira, nena Yo estoy bailando Con este ritmo Que para ti, para que a ti Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Una vueltecita Ay, gracias Ja, 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 ja Vamos, Black and White Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete pa' aquí Muévete pa' aquí Muévete pa' aquí Muévete pa' allá Muévete Muévete Muévete, hijita Ay, ¿cómo quieres que me mueva? Mueve la cabeza Los brazos Muévete La tierra El pueblo Ay, me vuelve loco Loco, camarada Amigos, tiene barriguita 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 Amigos, tiene barriguita